Sobre eso le quedaba y se le va Porque de alguna manera quería a su señora Pero él sabía, de todas maneras Que el Señor Jesús habría de venir un día Y digo yo aquí aunque me muera Yo sé que mi Redentor vive Y que se va a levantar de las cenizas Y esto le trae esperanza a él Si él se va a levantar de las cenizas Me puede levantar a mí de aquí Pero en el momento difícil hermanos También pensó y dijo, decía yo En mi nido moriré Y como arena multiplicaré mis días En mi nido, en mi nido moriré Se le está pasando por un mal momento Tú y yo no podemos morir en el nido Tú y yo no podemos quedar muertos en el nido Déjame que te explique porque ya algunos Con algunos platiqué de esto Pero, pero que significa que mi nido ¿Cuál es mi nido? Solo vayamos a Deuteronomio capítulo 32 Por favor Deuteronomio capítulo 32 Verso 11 Capítulo 32 Verso 11 Esto es lo que Dios dice Ya sabemos que el Señor En Isaías 40 Quiere que tú y yo Extendamos nuestras alas ¿Sí o no? Para volar ahí Bueno, no, pero espérame Pongámonos de acuerdo Bien Dios sí quiere que extiendas tus alas Amén Ahorita que puedes ahí en tu silla Extienden tus alas No, no, no Hermanos Bueno, la palabra ala es igual que man Sí, algunos no pueden ¿Por qué no pueden? Porque tiene gente a la par, hermanos Algunos aprovecharon para Ay, perdona Para su esposa Ay, perdona Perdona El aletazo que te trae ¿Cuántos pies habrá de punta a punta de sus manos? Yo calculo que son, en mi caso Seis pies Ustedes me miran como que dice A vos cuatro tenés No te hagas Son como seis El águila sabe cuánto se puede extender Hasta siete pies Hasta siete pies Así es el tamaño Así puede ser el tamaño Aquí tengo algunos ejemplos de varios tipos de águila Estos son Estos son El tamaño del águila puede llegar a cien centímetros Eso es un metro Son tres pies ¿Ok? El animal puede llegar hasta ese tamaño Algunas especies como estas Y además de eso Pueden llegar Pueden llegar a pesar Hasta quince libras Ahí para dios Como quince libras Y se puede extender hasta siete pies Algunas de ellas Como la cola blanca Así es como puede llegar el águila Así es como puede llegar el águila Si ustedes y yo pudiéramos extender Nuestras manos Ahorita Y alidártelo O al menos alcanzar a la gente Que te cabe a tu distancia ¿Cuántas sillas Que caben en este brazo? Yo diría que unas Algunos una Ocho dos Ocho tres Más o menos tres Más o menos tres días Ya tres Porque cada uno de nosotros Ya podemos hacer un Un nido grandecito ¿Sí o no? Amén ¿Sí? Amén Pero eso es En términos de viviencia Porque eso es lo que a mí me interesa ahorita Pero esto Es también para tu vida Es también para tu Tu trabajo Tu negocio Esto es para tus Tu familia Dios quiere que tú lo extiendas Tú sabes Dios no quiere que te quedes ahí Dios no quiere que mueras en tu nido Si el águila Crece En su nido Y extiende su brazo Va a botar el otro pollito No va a caber Porque van a haber dos o tres de ellos Y aún Si la estira Va a topar sus alas Con las orillas De las ramas Con lo que fue construido Este es construido de una manera Así lo construye la madre Fíjense ustedes La madre lo construye Con Con Un poquito de De puntas Las puntas que son Peligrosas Las hace hacia afuera Y la parte de adentro Le queda Bastante liso Y cómodo A los aguiluchos Para que Se sientan cómodos Y para que no se golpeen Para que puedan habitar cómodamente Hace lo posible La madre hace lo posible Para eso La madre va a traer Ramitas de otros lados Para poder construirle Antes de que nazca El polluelo Ya hicieron el nido Antes de que nazca El pollo El polluelo Le vamos a llamar polluelo Aguilucho Porque son águilas No son No son No son No son gaínas Antes de que nazca Ya armaron el nido Los padres Eso Eso me Me va a llevar a mí A algún lugar Pero antes de eso Quiero que leamos Que leamos Deuteronomio capítulo 32 Esto lo voy dejando en paz Un poquito Pero deuteronomio 32 11 En adelante Esto es lo que hace El águila Mamá O el águila papá ¿Quiénes son como Como aguiluchos todavía? La vida dice Que si nosotros Esperamos en Jehová ¿Vamos a qué? Vamos a levantarnos Como el águila Entonces Dios Le está comparando a mí Como un águila ¿Sí o no? Claro También un día dijo Yo soy Que el Señor Es como Como Nosotros los hijos de Dios Somos como los pollitos Guardados bajo las alas De la gallina Pero eso es Con la mamá Protegiendo al niño Cuando es chiquito Cuando es chiquito Cuando ya es gallo Cuando ya es gallino No, gallino no es Cuando es gallo O gallina Ya la mamá Ya no lo cubre Con las alas Hermanos Ya no lo cubre Con las alas Porque no le cabe O no le alcanza Dinero Pero ya no Porque ya se puede Ya está del tamaño Que más bien Debería estar Guardando a su mamá Dicen amén Dicen amén Amén Bueno, eso sería El pollo Pero no dice Que nosotros Si esperamos en Jehová Nos vamos a convertir En pollos Porque el pollo No vuela, hermanos El pollo no vuela Y dice Dice la Biblia Después vamos A ver el versículo Que el águila Hace su nido En lo alto No en lo bajo Hace su nido En lo alto Si Dios Me está comparando A mí como un águila Lo que quiere Es que yo Me levante Vaya a otros niveles Altos A construir Un nido Un nido Donde otros Tendrán que llegar A habitar Y así Seguirá la vida Porque ya sea Que venga Jesús Dentro de 3 años O que se tarde Otros 300 años De todas maneras Tú de alguna manera Estás construyendo Un nido O a lo mejor Ya lo construiste A lo mejor Ya lo construiste Pero de todas maneras De todas maneras Lo que Dios espera Es de que tú Te levantes Y construyas Un nido En alturas En pocas palabras Dios no quiere Que te quedes Donde estás No a Dios No le gusta Que te quedes Donde estás No no Pero aunque no me digan A mí pues Pero no le gusta Que te quedes Donde estás Y no espera Dios Que tú aspires A un nidito Donde lo vas a construir Para quedarte Porque esto Es lo que va a pasar Como el águila Esto es Dios Como el águila Que excita Su mirada Eso quiere decir Que revuelve Que incomoda Excitar ahí Significa Causarle Un terremoto Al nido Romperle Las ramas Que ya Había Traído Para construir El nido Ahora La mamá águila Lo va a romper Y va a hacer Que el aguilucho Se sienta mal Porque antes Estaba construido De una manera Que las protuberancias No le picaran Ahora Se lo está quebrando Para que cuando Se mueve el águila Le pique ¿Para qué? Para que se vaya Del nido Y no estoy pensando En hijos Que se tengan Aquí en su casa Ahorita Solo porque tienen Solo porque tienen Más de 25 años O 21 O 18 Aunque algunos Dirán Ya viste Le está diciendo El papá A la mamá ¿Ya viste? 18 Y a volar 18 Y a volar No estoy hablando Necesariamente De eso Porque ustedes Recuerdan Que Jesús Vivió con su mamá Hasta que se murió Bueno Yo no espero Yo no espero Me quedan Tres solteras Hermanos Yo espero Que aparezcan Unos aguiluchos Como Como José Soñadores Guapetones Aunque sea Solo para ellas ¿Verdad? Porque Injustos Se rompen Los géneros Y cada uno Tiene sus putitos ¿Verdad? Cada uno Sabe Pero las mujeres Saben Que colores Se compra Para volérselo En la cara Y que dibujo Se hace Que a lo mejor Alguien puede decir Ahora si Debería De verse Más Seguir En el Este O pedir Una asesoría O ver Algunos Videos De YouTube Pero Como no es Para los demás Sino para él Para su esposo Y su esposo La ve linda Así Que linda Que quedó Esa línea Circular De este lado Cada hombre Sabe Que hace Con sus cejas ¿Verdad? Algunos Aspiran A tenerlas Como gordolfo Gelatino ¿Por qué estamos Hablando de eso? Si ya me sacaron Del tema A ustedes Yo si espero Que lleguen Los aguiluchos Y se lleven A las polluelas Pero también Espero Que les construyan Un nido Y que las traten Bien Porque si no El papá La va a llegar A revolotear Por ahí No, no, no No es cuento No, no Por estar diciendo Eso Esto ya Esto ya Esto ya Nos acerca A los Sabes Que va a ser Dios Todo el resto De tu vida Va a llegar A causarte Un terremoto A tu nido Va a empezar A quebrar Ese Lidito Que ya Te había Construido Lo va a empezar A romper Lo va a empezar A romper ¿Para qué? Para sacarlo Del nido ¿Sabes cómo Se llama eso Aquí legalmente? Eviction Se llama Cuando llega El sheriff A sacarla A la gente De las casas Dice No, pero ¿Por qué estoy Yo sufriendo Esto? Y viviendo Esto Bueno, yo no Espero que Lo vayan A sacar De ahí A ninguno Lo que estoy Diciendo Es hermanos Yo no sé Cuál es el problema Que tú estás viviendo Ahorita Yo no sé Cuál es el problema Que estás viviendo Ahorita Porque cada uno De los que estamos Aquí tenemos Algo que resolver Algo que resolver Y ese algo Que resolver Puede ser Que sea Dios Rompiéndote Unido Cuando José Ya era un Grande Que el faraón Le hacía caso En todo Que hizo Que no solo Le interpretó El sueño Que le hizo El plan Para poder Rescatar A Egito Y al mundo Entero Incluyendo a su familia Para que se cumpliera El sueño Pero cuando se reúne Con sus hermanos Los hermanos Están Él está confundido Porque todavía No se ha revelado A ellos No lo han reconocido Y entonces Se tiene que entrar A chiar Dice la Biblia Dicen en las versiones A chiar A chiar Eso quiere decir Llorar Con dolor Del recuerdo De la traición Pero a la vez Las lágrimas Son de alegría Porque sabe Que su hermanito Y su papá Están vivos Al menos De alguna manera Le causa alegría Ver a sus hermanos Pero su hermanito Benjamín Hermanos Que era el indefenso Que él era Hermano de él De papá y mamá Que él le correspondía A cuidarlo De sus propios hermanos Está vivo Entonces está Viendo contento Y al final Se revela a ellos Y todos se abrazan Y se besan Y entonces ahora Llora a él De alegría Y los hermanos Se disculpan Y le dicen Perdónanos Por lo que te hicimos Y él dijo Ustedes no me hicieron esto Fue el Jehová Que me provocó esto Porque si Jehová No lo provoca Yo lo llevo A donde estoy Si Jehová No provoca esto Yo estaría viniendo Con ustedes A pedirle un favor A los egipcios Pero yo soy El que le hago favores A los egipcios Ahora Y soy el que voy A rescatar A la familia Dios me hizo pasar Por ahí Porque me quiso Llevar a un lugar A cumplir Mi sueño Aleluya Y Dios Saca los polluelos Del vino Tarde o temprano Dios te va a desacomodar Y yo sé Yo sé hermano Yo sé Que a ti y a mí Nos has enseñado Algunas cosas Yo hasta recuerdo Hasta recuerdo Es que ese Recordar Hasta donde yo Era comen Si es difícil Es bien complicado Pero yo recuerdo Hermanos Que algunos Amigos míos Les aconsejaban Cosas como Eh Tienes que Que salir Del colegio Y conseguir Un trabajo En el gobierno Porque los gobiernos No pierdan Las empresas Sí Y los gobiernos Tienen buenos beneficios Y me estás asegurado Otros decían No sé si me voy a pasar Llevando a alguien aquí Pero decían ¿Saben cómo le dicen A los militares En Guatemala Sin comprender Al hermano Max? A la derecha Me vuelvo también A militar hermano Así que no se va a hablar De ser firmado ¿Saben cómo le dicen A los militares En Guatemala? Chafas Pero chafas Con cariño Chafarote Ya cuando estoy enojado Chafas Chafas no es falso Para ese ejército Chafas es como Este es chafas Es un milico Así le dicen ¿Verdad? ¿Tú sabes qué decía la gente? No, pero vos Aquí lo que tienes que hacer Es Hacerte Chafa O Cura Porque chafa ¿Saben quién es un cura? Díganlo sin miedo Un cura es un padre Sacerdote Ese diccionario guatemalteco Si no está muy popular ¿Verdad? Entonces la gente decía Porque chafa Y cura Comida segura Y yo decía Decía yo No, no, no Porque sea mal Porque más de alguno Aquí le pasó Por la mente De hacerse cura ¿Seguro? Solo yo ¿Ah? ¿Y chafas? Trabajar con el gobierno Hasta aquí en Estados Unidos Cuando yo vine también Me dijeron Que sus hijas estudien tal cosa Y que se metan al gobierno Y yo digo Pues está bien Me parece bien Me parece muy bien Si es eso Lo que verdaderamente Es lo que va a despertar En su corazón Algo que los haga volar Para llegar a un destino Si es el sueño así Que Dios le quiere poner En su corazón Que se hagan eso Pero no puedo regir Una comodidad A mis hijos Solo para que lleguen A estar cómodos Y el sistema Aquí en los Estados Unidos Está diseñado para eso El gran sueño americano Es que tú alcances Tu retiro Tengas tu casa pagada Y tu carrito Ahí para poderte mover ¿Para qué? Para vivir ¿Cómo? ¿Cómo? Tranquilo Pero está comprobado Que en este tiempo Lo seguro No es seguro Ni siquiera estamos seguros Que el seguro Social Va a existir Cuando tus hijos Sean grandes O que va a tener El dinero Para poder aguantar El aparato Para poder sostener A todo el mundo Los signos son Ya avanzan Un poquito más La edad Para retirarlo Porque no hay dinero Para hacerlo Entonces Tú y yo No podemos aspirar A eso Yo quiero Predicarles hoy A los aguiluchos A los que están Dispuestos a tomar Un sueño Y extender Sus alas A esos Quiero predicarles Alguien dirá ¿Por qué no extendes Vos tus alas? Porque a veces Estoy como José Buscando interpretar En los sueños A otros Para que se cumplan En ellos Uno de mis sueños Es que se cumplan Los sueños Por eso a veces Les pregunto cosas De su vida De sus negocios Y casi que me quiero Convertir en un En un socio De los que De los que te empujan Y te mueven el nido Y te retan Y que Y que te incomodan Amén Amén Porque Dios Quiere incomodar Nuestra vida Amén Para que nosotros No nos quedemos En ese nido Amén Amén ¿Qué será el nido Para nosotros? ¿Qué será el nido Para nosotros? Así rapidito Porque ustedes no me están No me están retroalimentando Fíjense ustedes Para nada Fíjense lo que dice Lo que dice el Señor En el siguiente verso Lo que dice es que Él Le causó un problema Al nido Para poderlo guiar O sea que Salirte del nido Y desencomodarte Para que tú te muevas Y te busques Otro Otra forma de volar Más alta No te vas a quedar Solo ni sola El problema con esto Es que a la gente Le da miedo Salirse de su zona De comodidad Y algunos hasta Están sufriendo En el trabajo Donde están O el negocio Que hacen Hasta lo están sufriendo Pero de todas maneras Se sienten cómodos Y aunque les haya bajado El ingreso Se sienten cómodos O aunque te están Desesperando En ese lugar Te sientes cómodo Te quieren sacar del nido Te sacaron del nido Y de todas maneras El nido No salió De tu corazón Y te quiere organizar A ello Pero Dios quiere Acompañarte En ese caminante Dios acompañó A José Hermanos Amarrado Como esclavo Pero acompañado Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Rumbo a su destino Amarrado Como esclavo Tal vez en la cárcel Pero rumbo A su destino Para cumplir el sueño Tienes que tener Un sueño Diferente Mayor Al que tiene El promedio De la gente El promedio De la gente Es lo que el sistema Dice Pero yo Me rehúso al sistema Porque yo conozco Un sistema Que es el reino de Dios Y lo conozco Y he visto gente Llegar a ese A cumplir sus sueños En esa dimensión Lo he visto Y también he visto Gente cómoda Que me aburre Y me hace sentir Me hace sentir Con mis alas cortas ¿Quién quisiera Tener mi amigo a José? El soñador No les creo Porque a ese Si le tocó duro Le tocó duro Pero a mí me gusta Tener amistad Con gente Que de repente Me cuenta sus sueños Y digo yo Este está viviendo Peor que todo el promedio Pero tiene sueños mayores A los de todo el promedio Yo sé Que Dios Cuando pone El sueño Pone la visión Pone la provisión Para poder llegar Y además de eso Pone la pasión Si alguien no tiene pasión En lo que hace Es porque no tiene Un sueño Para lo que está haciendo Amén 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 Esto es lo que pasa Con tu Esto es Esto es lo que pasa Solamente quiero dejarte En el deuteronomio 32 Este otro versículo Verso 13 Lo que dice es Y lo hizo subir Sobre las alturas De la tierra Y una vez que lo hizo subir Al pueblo de Baile A las alturas De la tierra Porque fíjense ustedes Que el águila Pone su nido En alto No en bajo Porque ¿Por qué lo pondrá en alto? Para protegerlo Amén De los depredadores Mientras más alto Es tu sueño Mientras más alto Tú quieres llegar En lo que te apasiona Amén Más difícil Será para los depredadores De sueños Alcanzar Amén Amén Más difícil Más seguro Mientras más alto Más difícil llegar Pero más seguro De los depredadores Además El águila Cuando crece Cuando nace Cuando nace Ya nace En las alturas Y tiene un pensamiento De alturas Y este pensamiento Se lo da La naturaleza Pero se lo dan Sus padres También El águila No puede pensar En que cuando crezca Va a ir a poner un nido Donde están las gallinas El águila ¿Sabes qué? Tiene otras dos características Fundamentales Una de ellas Es Que Se aparea ¿Sabes qué es eso? Amén Amén ¿Sabes para qué es eso? Para que no pueda tener Intimidad Y relaciones Con las gallinas Y con otras aves Que no pueden volar Solamente lo hace Con las que vuelan Eso quiere decir Que su amada Y su amado También tienen La misma visión De altura Amén Amén Son de su propia Naturaleza Son de su propio Pensamiento Los dos van caminando Aunque se nos esté llevando El río hermanos Y aunque se les esté Costando De todas maneras Los dos van marchando Hacia el lugar Donde Dios Los quería llevar Díganme Buena pena Amén Amén Porque a veces El águila quiere volar A los aires Con su amada Y la amada No quiere subirse al aire Eso es No te hagas El yugo desigual Estamos aquí Amén No te hagas El yugo desigual Tienes que hacerte igual A las personas Que piensan En volar alto Amén Amén Jovencitos y jovencitas Ustedes tienen que ver Eso Número uno Tiene que ver eso Amén La otra es Que el águila Hombre y mujer Tienen una pareja Para toda la vida Quiere decir Que son fieles No es que La vida dice Que sea hombre De una sola mujer Pero eso no quiere decir Quiero aclarar esto No quiere decir que Ah Si Como tuvo un fracaso Antes Entonces tiene que regresar Ahí o que nunca más Va a poder hacer Lo que hacen las águilas Yo no estoy diciendo eso Cuando la palabra de Dios Dice Hombre una sola mujer Con esta estoy casada Con esta la voy a hacer fiel Ahorita Voy a decirlo De otra manera más Bueno Algunos Tuvieron su matrimonio Allá en México Hermanos Y se les rompió Y cuando vinieron aquí Conocieron a alguien Hicieron su vida Bueno Tampoco estoy diciendo Que dejen allá Al montón de gente De hijos Y de mujeres Y después de nada No estoy diciendo eso Pero les cambió la vida Y ahora tienen Veintalos de vivir Con esa persona Hermanos Fiel para toda la vida Con esta que ya escogieron Amén Ah no Díganme Que sí Entonces Entonces el águila Tiene ojos Para su esposa Amén Amén El águilo Así como ahí está La culera Y el culero El águilo O el águila Hombre Macho Solo tiene ojos Para una sola Que es su esposa Oye 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 Que contestar Me llevaba a la cena Si usted le toca Contestarme a vos Si vos no me mandas a mí Ni mi padre Le decía a mí Que tenía que hacer Bueno Está bien Pero entonces De ahí en su mente Calladitos Los hombres Solo tienen ojos Para una sola Que es su esposa Su aguilucha Hasta le pueden decir Así con cariño Vos sos mi aguilucha Lucha Lucha Y cuando está peleando Lucha Libre Si Díganse ustedes Que se aparecen Y están solo con ella Para toda la vida Para toda la vida Hasta que la muerte Los separe Porque no tiene ojos Para otro Para otro Lo único Es que los dos Vuelan alto Juntos Pero el águila Cuando empieza a volar No crean que sale del nido Y hace una campeona Volando Cuando sale del nido Trata de volar Con miedo Y se viene al suelo Se viene empicado Porque no sabe volar Pero está dispuesta A salir del nido No sabe volar Pero está dispuesta A salir de él No sabe cómo Pero ya dio El primer paso Y una vez Que dio el primer paso Quemó los patos Como don Hernán Cortés Ya me voy a poner Más mexicano aquí Porque el 80% De la población Es mexicana Pero don Hernán Cortés Cuando vio que sus soldados Se querían regresar A España Hermanos Dijo Yo les quemo los barcos A estos Así Si se quieren ir Que se vayan nadando Les quemó los barcos Y se fue al árbol De la noche triste Donde lloró Y lloró Y llorar Y llorar Don Hernán Cortés Yo creo que a don Hernán Cortés Le temblaron las piernas Cuando ya vio El montón de Nativos aztecas Que venían ahí Los aztecones Como de ese tamaño Bien todos los que venían encima Como aquellos que bailan En esos puertos Y que de los Que son unos torones hermanos Ahí venían Y don Hernán dijo Pero ya quemé los barcos Aquí tenemos que sacarles Para adelante Para adelante Porque venimos a conquistar No venimos a negociar Y conquistó Por eso tú te llamas Martínez Pérez Rodríguez López Pérez Hernández Solo por ahí había Que el que hoy no vino Que se llama Belistén Ah, pero aquel Si no venía con don Hernán Cortés ¿Entiendes el punto? Yo quemo el barco Porque ahora ya la hice Una vez Yo estaba en una En una Cumpleaños del hijo De un mi amigo Yo tenía como Veinti Veintisiete años Me recuerdo que Hernán Cortés Y yo Tenía como Veintisiete años Era un aguilucho Era un aguilucho Y eso fue entonces Hace como treinta años ¿O no? Justo Hace treinta años Y yo Me acababan de poner En un puesto Era muy jovencito Pero me dieron un puesto Era gerente de producto Así se llama En el área de marketing Y tenía Centroamérica A mi cara Y era joven Era un aguilucho Fuerte Con energías No como ahorita Y de repente Escuché Que en otra compañía Estaban contratando A un A un gerente De marketing Que era El homólogo De mi jefe Y mi jefe Pues era un filipino Y esa posición Era internacional Y era muy difícil Que yo Le dije Aquí topé Aquí topé Aquí el nido Ya me quedó Me está quedando corto ¿Ok? Yo quiero estirar mis alas Pero yo no voy a poder llegar Porque mi jefe ¿Quién lo saca de ahí? Es joven Es inteligente Ya tiene un montón De grados Y es Tiene experiencia No es que no pueda llegar Alcanzarlo lo de él Pero me voy a tardar Y yo vengo ahorita Con el espíritu Que tengo que mover Para arriba Hay gente que a veces Se mueve Y se mueve solamente ¿Por qué? Porque es inconstante Y se mueve Horizontalmente Por eso algunos Se van de las iglesias Hermanos Y rotan Y rotan Y rotan Y rotan En las mismas Y después a otras Cinco años aquí Y cinco años ahí Y no pasaron a nada Nunca ¿Sabes por qué dije eso? Para que no Ninguno Esté pensando Aquí ya topé Porque aquí El que me diga Ya topé Tiene que ser alguien Que vino todos los miércoles Estudiando bien Entonces Ya creo que topó Bueno Pero lo que quiero decir Es esto Ya cierro el paréntesis Y ahorita Quiero caer Te digo otra vez Es que estoy en la piñata Digo en el cumpleaños De mis amiguitos Y mi amigo Trabaja en esa compañía Y me dice A ver Una posición Deberías de aplicar ahí Y yo Pero ¿Por qué? Si ahí El que acaba de salir Es médico Esa es la posición Para un médico Composado En negocios O algo Es un hombre Que Que va a ser jefe De gente Que tiene 50 años 30 años Y que han sido Ejecutivos grandes Yo tengo 27 Estoy empezando Y así Todo eso pasó En mi mente Por segundos Segundos Pero se terminaron Por segundos Y le dije Perfecto Aquí tengo que llamar Me dio los nombres Sabía yo Que hay un doctor ahí Que es el director médico Y que yo Pues tenía De alguna manera Negocios con él Pero yo Lo respetaba Como el doctor Especialista Que acaba de venir De Europa Traumatólogo Y ahora Si yo Entro ahí Va a ser su jefe Pero yo lo llamo Para decirle Cómo están las cosas Y él me dice Yo te voy a meter ahí Entonces dije Oye Aquí lo que me queda Es llamar Y hablar con el Mero Mero Y bueno No me haces La historia Pero llamé Y me dieron La cita Y me mandaron Con una persona Para la primera entrevista Y ¿saben qué? Cuando yo Entrando ahí Me bajé El carro Para el tránsito Y ¿qué voy a hablar De aquí? Si nunca he sido eso Y casi como Aquel profeta Yo soy muy joven Señor Para esto ¿Qué voy a hacer? Me muero del miedo Y una tía Que había trabajado ahí Porque es una compañía alemana Me dijo No vayas a trabajar ahí ¿Y por qué? Porque el jerete Con todo respeto Le grita a la gente Es duro trabajar ahí Y yo le dije Yo Yo ¿A dónde voy? Esto sí lo tenía bien clara yo No dependo De quien grita Y quien no grita Yo dependo De Jehová De los ejércitos A mí si Dios Le doy la puerta Yo voy A mí no me va Eso sí no Eso sí no Eso que me tiene Las piernas Yo El Espíritu de Dios Me tiene que dejar La seguridad para eso El punto es Que llamo hermanos Y cuando llamo Al final me dieron el trabajo Pero cuando me lo dieron Era como noviembre Y me dijeron Ven en enero Yo pasé dos meses Temblando Porque no sabía Qué iba a hacer ahí Pero si no salto No salto del miedo No me expongo No llamo No hablo No me arriesgo No va a pasar nada En mi vida Nada va a pasar Nada Bendito sea Dios Porque yo oré a Dios Hasta que oré así a Dios Si yo le voy a quitar el pan De la boca a otro No me lo des a mí Porque yo tengo trabajo Y no era miedo Bueno si era miedo Pero no era que me estaba haciendo para atrás Pero si le voy a quitar el pan a otro No lo quiero Porque no quiero robar el pan a otro No lo quiero Destruyendo a otro No quiero yo ganar esto Pero si me quieres levantar a mí aquí en esto Porque yo tenía un sueño profesional Tenía un sueño profesional Que otro día te cuento Y dije yo tengo que llegar ahí Y me encuentro con Cristo hermanos Y el Espíritu Santo Dije yo aquí ya la hice Y entonces me cambió la vida Me cambió la vida Y aprendí algo Si no me arriesgo No hablo No quemo los barcos No va a pasar nada en mi vida Si busco otra vez Mi seguridad Mi nidito cómodo Porque fíjense ustedes Que la mamá Le hace el nido Antes que nazca El avilucho Y se lo hace Cómodo Para que cuando nazca Este Cómodo Con su pasto ahí Y para que estén Bien acomodaditos Y puedan llegar a darles de comer ¿Sabes qué es lo que representa el nido? Para ti y para mí Esto representa el nido Esto representa el nido Padre ayúdame Que avance esto Esto es lo que representa el nido Esto es lo que representa el nido Mi zona de comodidad Mi zona de comodidad Donde yo me siento cómodo Donde me siento seguro Hermanos En lo que tú hagas En lo que tú hagas A veces Ustedes y yo No damos un pasito más O no hacemos algo Una mía extra Por muchos temores Temores Se van a acostumbrar Van a creer ¿Qué? ¿Qué van a decir mis compañeros? Mi zona de comodidad Empiezo a hacer cosas diferentes Y rapidito me regreso Otra vez a mi zona de comodidad Y te voy a hablar algo Porque también compete esto Hasta para el tema De 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 ejercer tu vida En la iglesia Te gusta Te aclara Algunas cosas Pero no puedes dar el paso Porque te quiere regresar A tu zona de comodidad Donde te canten Lo que te cantaban antes Donde te grita el pastor No como aquí Si te tratamos con cariño Donde te insultan Desde el púlpito Y la gente dice Amén Yo he oído eso Les hago los pecadores Amén Dice la gente Yo son ladrones Porque no le dan a Dios El diezmo Amén Dicen todos Digo yo ¿Por qué los tratan mal? Ahí están Aquí los tratamos bien Tu esposa parece una Mujer del mundo Ahí anda pintada Y con vestido Pero ahí se regresa Los delirio Ahí les gusta Les gusta La iglesia Como era antes Donde te formaste Quisieras que yo fuera Como tu antiguo pastor Te caigo bien Te caigo bien Si es cierto Dígan amén Y por alguna razón Aquí estás Pero tú quisieras Que yo tuviera El gobierno Que tenía El gobierno En tu iglesia anterior Quisiera que yo Te cantaran Lo que te cantaran No hermanos ¿Sabes por qué Le dio la mamá Águila Cuando era niño En el pico Chile vas a comer Chile serás Para toda la vida No, no, no No, no Yo soy ahorita Como el avilucho Hermano Estoy aprendiendo Ustedes no pueden decir Que no he subido De categoría Con lo del chile Díganme que sí La semana pasada Algunos estaban esperando Que me enchilara Con esa tinta Y no me enchilé Y la aguanté bien Vamos La manejo ya De taquito Chilena Todo Pero la mamá Construyó el nido Con ramas Del vecindario De la manera En que su mamá La construyó también Así hizo La mamá Águila Le construyó El nido De acuerdo A lo que ella aprendió De acuerdo A las ramitas Del barrio De la cultura Del barrio Y entonces El avilucho Aprendió Que a la esposa Hay que tratarla Como mi papá Trataba a mi mamá En mi caso Yo estaría contento Pero en el caso De otros Que juraron Que cuando iban a crecer Iban a defender A su madre Porque su papá Le sonaba Pero yo voy a crecer Y no voy a dejar Que te peguen Pero creció Y se fue Y ahora Le sonó a la doña Un día ¿Por qué? Porque así Le construyeron el nido Y así Me olvidó mejor Aunque no me digan Amén Me cambió Más rápido Y olvido Mejor Ya se te olvidó Del barrio Donde saliste Gracias a Dios Si no se me olvida No avanzo A mi nuevo Ávito Y nunca voy a hacer nada Ni voy a ser Ratón Ni voy a ser Abre Voy a ser Un murcielar Que cuando se ve En el espejo Parece rata Pero cuando llega A los árboles Se cuelga Como que fuera Abre Ni de aquí Ni de allá Como diría La gran filósofa La India marina ¿Si? Ni de aquí Ni de allá Ese es tu Ese es el nido Es el escondite Es a donde tú te vas En tu soledad Es lo que tú oras A Dios Cuando estás solo O sola Es lo que le clamas A Dios Para que te proteja Y no te deje En riesgo Pero Ya sabemos Que Dios Como el papá Águila Te va a sacar de ahí Y te va a acompañar Y nunca vas a estar en riesgo Amén Porque ese sí que puede Vas a salir del nido Y vas a caer en peso En vuelo libre Y ahí va a llegar El águila Ayudarte Que es Dios Amén Hasta que tú Tires tus alas Para que Te remotes Y te salgan águilas Alas Como las del águila Amén Para que lo que hagas Tú puedas caminar Y no te fatigues Correr Y no te puedas cansar Amén Aunque tu cuerpo Ya no aguante Amén Amén Pero ese es tu nido Tu carácter Tu cultura Tu temperamento Así soy Y así moriré Así era el abuelo Y mi abuelo Es mi ídolo Y así seré como él Y digo Yo seré como mi abuelo Que en algunas áreas Pero en otras no En otras no A lo mejor Tu abuelo Ni cristiano era No sabes Lo que era tu abuela Hay cosas que sí Hay que agarrar Y otras que no Pero tu nido Son tus temores Es lo que te causa terror Y yo sé Que todos los que estamos aquí Le tenemos miedo a algo A algo Le tenemos miedo A algo Aunque sea el micrófono Pero algunos le tienen miedo a algo No en serio A gente que tiene miedo A pararse A pararse A pararse A más gente Lo convenció Mi amigo Ay no A mí ponerme A los endemoniados Pero no me pongas A acreditar Traeme a todos Los endemoniados Esos son los que a mí me gustan Liberar Es más Yo me voy a quedar En aquel cuartito Ahí me los mandas a todos Pero acreditar No me pongas Otros dirán A mí Ni un demon Ponerme a hablar Pero tu zona de comodidad Es tu propia tristeza Fíjense Fíjense ustedes Hasta las canciones Hasta las canciones Que nosotros aprendimos De cuando éramos niños Del mundo No estoy hablando De la iglesia Casi todas son De derrota De decepción De traición De hermanos Y de que voy a morir En mis lágrimas Y me voy a arrancar Las venas Y quiero desandrar Hasta que me muera Tome este puñal Rompeme las venas Quiero desandrar Hasta que me muera Jalará ¿Se recuerdan de ese Polenito? Hablar Sí Todas las canciones Son de estas Y todas las películas Eran de esas Se pelearon Con la mujer Borracho Llorando En un lugar Hermanos A romperse Trompadas Con otro ¿Por qué? Pero aunque ustedes No me crean Hay gente Que es su zona De comodidad Las lágrimas Son su zona De comodidad Sus quejas Son su zona De comodidad Mientras más se quejan Mejor se sienten ¿En serio? Les digo Así es como le pasa A un montón de gente Y mientras más Le meta miedo A la gente De que no Emprenda Mejor me siento ¿Por qué? Porque yo no quiero Que los hombros Aguinuchos Del otro nido Del barrio Se fallan De ahí No nos gusta Porque es la zona Es la zona De comodidad Y normalmente Esto es Esto es Porque Existen Muchos Complejos En la vida De la gente Y otros Porque tienen La autoestima baja Y como tienen La autoestima baja No creen Que yo los pueda Llevar a volar De alturas Y Dios Si quiere eso Para ti Y para mí Dios si quiere eso Para ti Y para mí Tu nido Es tu barrio Es tu cultura Es tu raza Son tus excusas Son tus limitaciones Tus amistades Y la opinión De otros Hay gente que no Tiene el criterio propio Tiene que esperar A que otros Decidan Para que ellos Comen una decisión Si, si, si Conozco gente Que hasta su propia familia Es la que dicta Un ejemplo facilito Yo he luchado Contra esta ¿De qué vamos venciendo? Para que los cristianos No se deben favor No se distrace Ni siquiera Para Ni siquiera De angelitos Ni siquiera Para ir a la iglesia Señor reprende A diablo Todos los que se Disfrazaron en la Biblia Terminaron mal Incluyendo a Saúl Hay un rey ahí Que se disfrazó Y se fue a la guerra Le cayó una flecha Es que son niños ¿Qué querían de dulces? Pues dáselos el lunes Y hay gente Que quiere la revelación En su corazón Y no puede Dejar de ser Porque su hermana O su mamá O su sobrino Que son los que tienen La voz cantante En la casa En el Que tienen el matriarcado O patriarcado Son los que deciden No, yo me lo voy a llevar A mi iglesia Estás creando los niños Como que si fueran Unos adultos Yo me los llevo Porque ahí en esa iglesia Y todos los demás Y tal vez En la revelación No pueden tomar la decisión No digamos Si le digo Que quite el árbol De su casa Para navidad Con todo diablo Con todos los Los enanitos De Santa Claus Corriéndome Pero tú y yo Tenemos que Dejar Que Dios Nos rompa El nido Aquí termino ¿Sabes que digo el señor? Esto digo el señor Un hombre Muy importante Que quería seguir Le digo ¿Tú por qué me quieres seguir? Te voy a decir Cómo soy yo Le digo el señor De una vez A mi alguien Me dijo Yo quiero que vos seas Mi mentor No, vos no querés Que yo seas tu mentor Si, si Yo quiero No, no querés No sabes Lo que yo te voy a exigir No sabes Claro Como pastor Aquí hay gente Que yo puedo ser Su mentor Y gente que no ¿Ok? Gente que le parece Gente que no le parece Pero el que decide eso El que decide Que yo no voy a mentor Tiene problemas Porque lo voy a tirar Del nido Va a tener problemas Lo voy a sacar Del nido Entonces esto Fue lo que dijo Jesús ¿Tú por qué me quieres seguir? Las obras Tienen sus Sus Madrigueras Y las aves Tienen su nido Pero yo Le digo No tengo donde Recostar la cabeza ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que el señor No tenía donde vivir? Si tenía donde ir a vivir Si su papá Tuvo una cafetería Su mamá Tenía una casa También dice Que se fue a su casa En un determinado momento Y que salió De su casa En el mar De Galilea O sea que Tal vez tenía una casa En el lago Hermanos No estoy diciendo No estoy tratando De poner a Jesús Como que Tenía jate Y todo Como algunos dicen No Si él manejaba burros Serumíos Yo no estoy diciendo eso Si tenía casa Lo que está diciendo el señor Es Yo No voy a reposar Mis pensamientos En un solo En un solo En una sola cultura En un solo nido Eso no lo voy a hacer Eso lo hacen algunas aves Pero yo no Si tú me vas a seguir Vas a ver que yo me muevo Y no me voy a quedar acomodado Eso dijo Jesús Al hombre Si no te sigo yo Si no vas a estar moviendo El nido A cada rato No Eso dijo el señor Pero Dios si quiere Si quiere y sube Porque ahorita vamos a cantar Y ya nos vamos a ir Porque ya sé que tienen hambre Hermanos benditos De Jehová Yo quiero animarte a dos cosas Número uno Que si tú estás pasando Un problema ahorita Consideres Que tal vez sea Dios Rompiéndote el nido Que si no te sientes cómodo Ahorita en tu casa Considera Si no es Dios Es que te está rompiendo el nido Pero te llamo también A otra consideración Que si no sabes Ni que está pasando En la vida Que estás viviendo A como venga el día A ver que tal el lunes A ver si me dan un trabajito A ver si No hermanos Yo te quiero invitar A que tú solito Empieces a soñar Y pensar De como puedes Destruir tu nido Porque tal vez Ya no cabes ahí No puedes estirar Tus brazos Porque te tocan Ya casi estás Ya casi estás rompiendo el nido Con tu propio peso ¿De qué tamaño es tu negocio ahorita? Porque algunos Trabajan por su cuenta hermanos ¿Qué es lo que estás pensando con esto? A ver ¿Quién viene hoy aquí a comprar? Yo diría Que mejor deberías hacer un presupuesto de ingresos Ustedes hacen un presupuesto de ingresos Pero yo te concepto Que hagas un presupuesto de ingresos Y empiezas a pensar Yo trabajo por mi cuenta ¿Pero cuánto quiero yo ganar? Ah no Muy difícil No pero si yo quiero ganar esto Yo tengo que esforzarme esto Tengo que aprender esto Tengo que legalizar esto Tengo que conseguir licencia de esto Ya no quiero hacer trabajo Ya estoy hasta aquí de lo mismo Pues entonces Empiezas a pensar ¿Qué quieres hacer? Al final Si Jesús viene antes De que tú lo logres Pues te vas a comer Y ya punto Se te arreglaron todos los problemas Pero si no Tú podrías pensar Yo quiero estar trabajando De tal cosa Entonces Voy a aprender Tal cosa Voy a aprender Porque si yo lo aprendo Tal vez puedo volar más alto Este es mi consejo final Dios quiere que tú Te leves Tú sales Empieces a moverlas Aunque no sepas volar Empieces ya a pensar De que Dios Te puede desacomodar Y no te va a dejar solo En el camino No te va a dejar solo En el camino Y aunque se pulga Porque aunque te digan Que no pueda Que tú propiamente digas No, pero si yo ya estoy viejo Yo ya estoy Yo eso Eso Que lo hagan otros Eso al final Pues No me trae tampoco beneficio Pero es lo que tú quieres Allá adentro Sinceramente Es mejor ser honesto Y descubrir que hay allá adentro Y levantar No, Dios no quiere Que estés Acomodado O reacomodada No, Dios no quiere eso De veras no quiere A todos los desacomodos Dios Aquel que pedía impuestos Hermano Le dijo Tú levántate y sígueme Y pum Se fue Porque estaba desesperado De hacer lo mismo Aquel remendando Las 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 redes Lavándolas Y amarrándolas Lavándolas Y amarrándolas Y le dijo No hombre Tiren eso Yo los voy a hacer Pescadores de hombres Y pum Se fueron con él Hay un inquietro ahí Que digo Hasta que le toque Las llagas al Señor Ha puesto calas Y entonces el hombre Se le reveló El Dios vivo Porque pudo tocar Las llagas De Cristo Yo necesitamos Que Dios nos abra Los ojos Padre Padre Ayúdanos En el nombre De Jesús Si tú estás pasando Un momento difícil Recuerda que de José Pues Recuerda que de José A lo mejor Vas camino A tu destino Algo pasó Que no puedes controlar Solo Dios Lo puede hacer Que bueno Que bueno Vas a confiar En él Porque si confías En él Él va a hacer Que levantes Tus alas Y no te deprimas No se te caiga El ánimo Porque Jehová Está contigo Jehová está contigo Estoy seguro Que Jehová está contigo Porque tú estás aquí Y veniste A buscarlo a él Eres bueno Señor Eres bueno Yo te ruego Señor Que todos estos Jóvenes Todos estos jóvenes Los levantes Los levantes Señor Queremos verlos Triunfar No nos queremos ver Señor Fracasados Queremos que tengamos Hogares Felices A los adultos Señor Bendice su casa Bendice su casa Restabla Levanta Señor Levántanos